Muy, muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy, viernes, último viernes del año, un viernes delicioso, muy agradecida con la vida, muy agradecida con Dios, muy agradecida con las bendiciones, muy agradecida con la gente, como dice Olga Zana, con mi maní público, que siempre nos ha estado acompañando a lo largo de este año. La verdad, un año lleno de bendiciones, de regalos, de cosas maravillosas que nos pasaron. Y bueno, todos los viernes, los últimos viernes de hace como unos tres o cuatro meses todavía, estuvimos teniendo viernes temáticos. ¿Lo recuerda usted? Tuvimos una boda, tuvimos un bautizo, tuvimos despedida de solteras, tuvimos los tres años, los quince años, las novias, viernes temáticos muy divertidos. ¿Qué les parece si vamos a ver la despedida de soltera que le hicimos a Lucy? Nuestra gran amiga Lucy, preparamos unas ricas gelatinas y un vino blanco con frambuesa. Pero ¿sabe qué? Le quiero comentar algo antes de ir a este corte comercial. Les quiero decir que posiblemente el año que entra, ya no estemos ustedes y yo juntos, los ciclos también terminan y también ciclos empiezan. Vamos a ver esto y luego seguimos platicando. ¡Vamos! Y voy a usar esto, frambuesas, jugo de limón y azúcar. ¿Le puedes mover por favor, Rosa Concha? Claro, con una espatulita de estas, ¿verdad? Mi querida Manny, mira nada más. No suelta nada esta mujer, no suelta nada, por más que le digo. Yo enjollada, yo presiomisimisimisima y también cocinera como Manny. Despacito, despacito, despacito. Ah, despacito. Con movimientos envolventes, con movimientos envolventes, lindo, porque este es nuestro adorno. Claro, Manny, discúlpame. Es que luego a veces me piden que sea despacito y a veces me piden que sea fuerte. Hasta ahí. Ahora, la mitad, la mitad de la botella y el azúcar, por favor. ¡Ah, no! ¡No! Me dijiste la mitad de la botella. Eso te la tienes que poner en la ollita. ¡Ay, niña! Niña, ay, niña, ¿a qué venía yo? Por un tenedor. Muy bien. Muévele, por favor, muy bien a eso. Sí, comadre, no te preocupes. Este sí le puedo mover a buena velocidad, ¿verdad? Exactamente. Vamos a hidratar la grenetina. La grenetina, siempre para usarla hay que hidratarla. La voy a hidratar en media taza de vino. Oye, Manny, yo no sabía que el vino se podía calentar. Ah, fíjate que claro que sí se puede calentar. Y como les vimos, como les dijimos en la cápsula, el prosecco se le llama al vino espumoso en Italia, la cava se le dice vino espumoso en España y champaña en la región de Francia. Y chupe aquí en México, ¿verdad? Y chupe. Y échame el chupe. Ahí está. Hay que mover hasta que el azúcar se disuelva. Sí, claro, mire qué maravilla. Les recuerdo nuestros regalos que vamos a tener el día de hoy. Tengo 10 sartenes y tengo también, ¿sabe qué? ¿Qué, qué, qué? Tengo también aceite de aguacate que está buenísimo. ¿Podemos ver esta mezcla, por favor, Pepillo? Que vemos que está disolviendo el azúcar. Ya está listo, ya se disolvió, ¿verdad? Ya, ya, ya. Y bueno, mira nada más, ya nuestra grenetina está completamente hidratada. ¡Ay, qué maravilla! Y ahora es momento de ponerla. La grenetina, si no la ponemos a temperatura caliente, no se va a deshacer, ¿ok? Entonces es muy importante que se disuelva. Ah, yo les digo, me encanta eso de eso. Mueve la batidora. Vino blanco en un bowl. Ajá, el resto que nos quedó. El resto que nos quedó de la botella de 750 mililitros. Ajá. Agua de azar. La pueden encontrar en cualquier droguería. Juguito de limón. ¿Ya se disolvió la grenetina, hermosa? Ya, mi corazón, creo que ya. ¿Ya? Está, este, yo le, yo le aviso. No, sí, ya se disolvió, ya. Ya, ya. Completamente, mire, nada más. Perfecto. Como momia en Guanajuato. Estamos haciendo unas gelatinas que, por supuesto, que podemos ver ya aquí, ya las tenemos listas. Miren qué hermosas nos quedaron. ¡Ay, no, qué corte! Y también las hicimos con tres días de anticipación. Entonces, la señora no está trabajando horas en la cocina, ¿ok? Con tres días de anticipación también, mami. Estamos listos. Ok, bueno, vamos a poner esto aquí. Agarra tu espátula. Gracias. Menele bien, por favor. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pusimos ingredientes. Mueve la batidora, mami. Mueve la batidora. Y ahora, vamos a agarrar un cucharón. Tenemos las frambuesas que pusiste a macerar con jugo de limón y azúcar. ¿Ya estás lista? Sí, completamente, comadre Manny. Comadre Manny. Nada más porque eres mi comadre, te invitamos. Sí, comadre Manny. ¡Híjole! Digan, mmmm. Están medio tristes porque como van a tener competencia el día de hoy, porque viene una sorpresa. ¿Pero qué sorpresa puedo saber? No, todavía no, porque va a estar buena. Es grandota y chiquita. Es grandota y chiquita. Grandota y chiquita. Se te está cayendo aquí esto, pues no aquí. Sí, exacto. Grandota y chiquita. Frambuesas. Frambuesas. Bastantes frambuesitas. Oye, pero de veras aquí lo malo es que nomás viene uno a hacer de cocinar y ni de comer. Ya probaste, es el untable ahorita. Ahora vamos a comer, delicioso por supuesto que sí. Pero antes de irme a esta cápsula de la historia del filete de Wellington, quiero presentarles a la novia. Pues mi querida. ¡Tanta, tana! 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 ¿Me quiero presentar? A mí. Ahí está tu música que muy pronto vas a oír. Y mi querida Lucy, este es un pequeño detalle de esta producción para ti. La verdad es algo que te queríamos dar porque te has portado tan linda también con nosotros siempre. O sea, siempre nos estás ayudando, siempre estás con nosotros y eres muy buena a mí. Te quiero decir que te quiero mucho. Y este pequeño detalle es para ti completamente chupas. Y bueno, y para toda la gente que además haya pedido algún menú para los chavos. ¡Muchas! ¡Venga! Juntos hubo de todo. Despedida, divorcio, licitaciones, jueces. Pero, ¿qué cree? También hicimos deliciosos postres. Unas trufas de chocolates para... Estamos de regreso. Y bueno, les voy a ir contando de los ciclos cuando empiezan. Los ciclos terminan, programas empiezan, programas terminan, los años empiezan y los años terminan. Como todo, sube y baja. Posiblemente a partir de unos cuantos días usted tendrá un nuevo programa de cocina, el cual será concierto. No sabemos por quién, pero seguramente seguirá siendo un éxito en esta gran cadena que es Cadena 3. Ahora, continuando con los viernes temáticos, vamos a recordar el programa que se le dedicó a la boda. Y preparamos unas ricas trufas de chocolate con naranja y almendras. Una delicia de receta. Esta receta también la puede usted usar para este 31 de diciembre. Vamos a verlo. ¡Claro! Como un regalito extra, estoy haciendo unas trufas donde estoy usando 3 cuartos de taza de crema para batir. Con 360 gramos de chocolate. Yo los puse a hervir la crema a baño María. Cuando estaba ya empezando a calentarse, agregué el chocolate. Estoy agregando ralladura y el licor de nuestra preferencia. Puede ser Gran Maniel, puede ser tequila, puede ser whisky, del que ustedes prefieran. Esta mezcla que tengo aquí ya lista, voy a mezclarla muy bien. Tengo un recipiente ya con papel aluminio. Puedo poner desde ahorita ya las almendras o dejarlas para después. Y lo voy a poner. Puedo agregar las almendras aquí o dejarla enfriar y luego ya cuando está más o menos frío, después de sacarlo del refrigerador, lo saco, le pongo las almendras y luego lo vuelvo a meter ya con una almendra en cada uno de los cuadritos que yo pueda hacer mis trufas. Puedo ponerlas o puedo hacer una mezcla con las almendras tostadas, por supuesto, y está listo. Un postre muy italiano, un tiramisú que significa pick me up, recógeme en español. Así que usted no se puede ir porque está buenísimo, un tiramisú de hecho. Ya estamos empezando a recibir algunas llamadas por ahí, ya nos están contactando la gente de Cocinemos Juntos. Sí, puede pasar, estamos a punto de firmar contrato con otra empresa, desafortunadamente. Y bueno, las casas, así pasa, las casas, las casas, cuando uno lo llaman, hay que recibir la verdad, o sea, ¿qué vamos a hacer? Van a tener otro programa de cocina con otra persona, venir el flaco, el tallarín a conducir este programa. La verdad, se la va a seguir pasando bomba como siempre porque lo que importa es el programa, no quien lo conduzca, dicen por ahí. Y bueno, los viernes, viernes de postres, no puede faltar mi mamá. La verdad, mi mamá es la que me tiene aquí, la que me enseñó a cocinar, la que me empujó a seguir esta maravillosa carrera, que es la carrera de licenciada en gastronomía. No chef, porque como yo siempre lo he dicho, los chefs son los que se encargan de estar en esas grandes cocinas preparando las deliciosas comidas que usted puede ir a saborear. Esos son los grandes chefs que están en esa cocina durante 10 horas sudando la gota gorda. Yo soy una entusiasta de la cocina, me encanta la gastronomía y soy una grande cocinera. Y eso me lo inició mi mamá. Vamos a ver este delicioso postre que es un rico tiranizú de chocolate. Vamos a verlo. ¡Vamos a ver eso! ¡Ay, voló! Mamita, ¿está listo esto? Ya, ya. Está listo. Vámonos. Vamos a empezar a hacer este delicioso postre que hacía el abuelo. Pero él hacía a partir de soletas y las hacíamos en la casa. Que una soleta es una genovesa, ¿verdad, mami? Un biscuit. Un biscuit. Es un biscuit. Es un biscuit. Es un biscuit. Y es muy fácil de hacer. Pero ¿qué crees? Superglas. Las señoras están hablando por teléfono en este instante y están diciendo que si no las encuentran, ¿cómo las hacen? Entonces, ¿qué crees, muñequita? Tenemos que dar una pequeña clasecita conocida también como lenguas de gato. Como lenguas de guato. De guato, no. De gato. Lenguas de gato. Dije de guato. De guato. Bueno, vámonos. Es que se confunde el francés con el español. Y con el italiano, muñeca. Perdón, perdón. Ok, listo. Vámonos. Necesitamos. Paso número uno. Necesitamos el café. Dime los ingredientes. Necesitamos el café. Una y media taza de café preparado. Muy, muy cargado. Y le voy a poner un cuarto de taza de azúcar. Ok. Listo. Paso dos. Nosotros ya lo hicimos. Lo movimos muy bien. Y se disolvió el azúcar. Ya lo tenemos listo. Ahí déjenlo. Ok, pues espérame. Hay que explicar para qué va a ser. Para mojar nuestras oletas. Exactamente. No les dices. Exactamente. Porque si no, mira, aquí, esto, aquí sale de escena. Lo regañan. Lo regañan, exacto. Oigan, mamá, para todo lo que estás haciendo. Y aquí ya tengo mi crema pastelera ya. Ok. Si se pueden ver. Voy a ponerle la mantequilla. ¿Me falta poner la mantequilla? Oigan, esa es escena. ¿Saben qué? Para unas tartas. ¿Tú no has hecho tartas, mami? No hemos hecho tartas, mami. Unas tartas. Unas tartas llenas de fruta y todo eso. ¿Saben qué? Que como tenemos siempre fruta en casa, no le damos ese valor. Pero, por ejemplo, en Europa, los postres, los franceses son tantos de fruta que prefieren de postres la hora ya cuando están comiendo. Un buen queso. Y una buena frutita. Y entonces como la tenemos siempre, no, hombre, fruta, ¿cómo le vas a dar fruta? Exactamente, pero bueno, es muy importante decirle, tienes toda la razón del mundo. La crema pastelera de nuestros profiteroles que ya hicimos está lista, ahí está ya. ¿Sale? Sale de cero. Ahora sí, regresémonos al tiramisú. Ya les dijimos que está café muy cargado con un cuarto de taza de azúcar. Con eso voy a empezar a bañar mi soleta. Las soletas son muy secas, por eso es muy importante, muy importante que se remojen. ¿Ok? Ahora, mascarpone, mamá. Mascarpone. Esto hasta aquí es un tiramisú común y corriente. Una taza de queso mascarpone. A ver. ¿Por qué lo podemos sustituir? Diles, por favor, a las señoras. Por favor. Aquí tenemos lo que es un queso crema de 190 gramos para que a ustedes les quede como mascarpone, únicamente le agregan dos cucharadas. De crema para batir. De crema para batir y está listo. Porque el queso mascarpone es un poquito caro, entonces lo pueden sustituir por 190 gramos de queso crema y hacer una mezcla de queso crema con dos cucharadas de crema para batir. Lo mezclan y tienen un tipo mascarpone. Les estamos en todo esto. Les estoy poniendo dos cucharadas de azúcar, un cuarto de cucharadita de vainilla y listo. ¿Ya le pusiste mamá de azúcar? Ya, aquí la estoy poniendo ahorita, la integré. Hasta aquí era como se hacía el tiramisú normal. Dos cucharaditas de azúcar le pusiste. Pero ahora lo vamos a hacer con un mus de chocolate estupendo. Ok. Esto sale, lo voy a meter al refrigerador. Ok, déjame darle a la buena mezclita porque aquí mira te faltó tantitito. Es a Yohela Metiche. Como siempre de metichón. ¿Lo tapamos bien? Lo tapamos y lo llevamos al refrigerador. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Quién te daba así? ¿Quién te daba ese queso mascarpone con frutas? El abuelo me lo daba. Y saben que hay un queso mascarpone con tantita miel encima y unos higos, rebanaditas de higos. Bueno, ahora vamos a empezar a hidratar la grenetina, mami. Eso, ya lo tenemos. Una cucharada de agua, aquí lo podemos ver, ya estamos viendo. Y necesitamos exactamente media cucharada de grenetina. Ok. Ok. Voy a mezclar. Ay, me encantó el mezclador. El mezclador. Listo. Y lo voy a dejar hidratar. Es muy importante dejarlo hidratar. Ahora, mami. Ahora sí vamos a hacer el mousse. Ahora vamos a hacer el mousse. Necesitamos. Espátula. 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 Dicenme las cantidades, por favor. Necesitamos exactamente, podemos ver el huevo. Necesitamos cuatro yemas. Un cuarto de taza de crema para batir. Aquí está. ¿Listo? Sí, señorita. ¿Qué más? Necesitamos un cuarto de taza de agua. Aquí está, señorita. Y una... Y media taza de azúcar. Media taza de azúcar. De azúcar. Listo. Ok. Mamá, ahí voy. Baño María. Baño María, velo poniendo, por favor. No te queremos. ¿Saben qué? Ay, María del Carmen, soy yo. Necesitamos... Necesitamos un termómetro a que me dé 160 grados. A eso iba yo a buscar el termómetro. Hace una hora. Que estoy diciendo, ¿qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué estaba yo buscando? Ya ríe, ya me regresé. Y decía yo, ¿a qué fui? Bueno, esa es una cocción. Es viernes. ¿Es viernes? Es viernes, se vale. Ay, mamá, medio burra que estoy. No, déjenme decirles, hay todavía personas que preparan mousse con unas claras así nada más. Les digo honestamente, no se lo coman, ¿eh? Con eso de la salmonella y todo eso, debe de tener una cocción. Acuérdense que una clara o un huevo, a los 60 grados, se coaguló y está lista. La podemos ingerir, no tenemos mayor problema. Ok, muy bien, entonces aquí lo vamos a estar batiendo, pero con un, un, este... Una batidora eléctrica. Una batidora eléctrica. Si no lo tienen, lo pueden hacer con batidor de globo. Este es un mousse facilísimo. Vieron muchos ingredientes, pero realmente voy a quitar uno, ¿ok? Ay, qué inteligente eres tú, mamá, yo dije, me vas a salpicar todo. Y no. Las mamases son las mamases, es. Sí. Hasta ahorita sí. Esa es mi manita. Ahí estás trabajando. ¿Y hasta que tome una temperatura de cuánto? 160. Ok, muy bien. Pan en gel. Exactamente. Vamos a estar trabajando, aquí nos vamos a tardar un poquitín. En cuanto tome la temperatura, voy a agregar lo que es la gran de pina y el chocolate. Ah, ok. Y ahí le paso... ¿Le vas a pasar al agua fría? Al agua fría. Para bajar temperatura. Ya está mi mousse. No, y luego vas a agregar el mascarpone. Bueno, hasta ahí es el mousse, hasta ahí es el mousse. Hasta ahí es el mousse. No, tampoco. Me falta agregar la crema batida. También, pero ya es más fría, ya la tengo fría ya cuando va. Ok. Ok. Puedes entrar. Como en cuanto estará listo, como unos cinco minutitos. Está a punto de estar, mamita, que es importantísimo. Está listo en 160. Está registrado la temperatura de 160. Siempre yo les digo que es importante. ¿Por qué me voy a sacar? Les voy a decir algo importante, señoras. Mucha gente no sabe lo que es un baño María y me lo acaban de decir, acaba de una llamada, que qué es un baño María. El baño María es poner agua hirviendo y un recipiente arriba sin que toque jamás el calor, el agua. Ok. Con el puro vapor que muchas veces es mucho más fuerte que el fuego. Más fuerte que el fuego. Te quema divinamente. Te quema. Tremendo. Entonces, con ese vapor es que estamos haciendo este delicioso flan. Hasta aquí es un flan. Ok. Vamos a agregar la grenetina aquí, mamita. Miren, es tan fuerte el vapor que cocina una carne como una barbacoja. Exactamente. Las nuevas tendencias de cocciones siempre ahora son... Vamos a agregar la grenetina primero, mami. La grenetina. La grenetina. Aquí está. Aquí te pasa una espátula. Si hay una cucharita ahí. Yo agarra eso, por favor. Sí, mami, por favor. Que no te vayas a quemar. Vamos a dar esta grenetina. Es para que le demos cuidado. Se hidrató, se hidrató. Y otra vez la voy a regresar para que se disuelva. Exactamente. Ok. Y es cuestión de un minuto nada más. Es cuestión de un minuto. Exactamente. Ahora, ya se disolvió mi grenetina y puedo ver que está empezando a cuajar el huevo. La consistencia está empezando a cambiar. Y si quieres, mamita, agregar así. El chocolate. 180 gramos de chocolate. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Hasta aquí estamos haciendo la base de nuestro mousse. Exacto. Y voy a mover, voy a mover hasta que se funda. Gracias, mami. Ahora sí ya. Ya el huevo se coció, que era lo que queríamos nosotros. Coagula a 60 grados. O sea, el huevo es así. Exactamente. Vamos, estoy moviendo. Estoy haciendo que se funda el chocolate. Quiero que vean cómo se funde. Quiero que vean cómo se está mezclando todo. Ya se me está antojando todavía. No, esto huele delicioso. Mira nada más. Y este mousse, este mousse, señora, le voy a contar que usted ya lo puede tomar así, ¿eh? O sea, aquí es la base. Todavía no llega a ser un mousse. Todavía no llega a ser un mousse. Lo estamos batiendo perfectamente. Ya se me desintegró, perdón, ya se me desintegró, ya se fundió el chocolate. Ya se fundió el chocolate, ya lo tenemos. Ahora sí tengo un recipiente con hielos. Con hielos, aquí sí. Gracias, a ver, para acá tanto ahorita la... Claro que sí, con mucho gusto. Eso. Ahora sí, en cuanto tome ya una temperatura fría, ya podemos trabajarlo. Le vamos a integrar el queso mascarpón. Y vamos a agregarle la crema batida. Y por los que no oyeron, les voy a platicar 190 gramos, dos cucharadas de azúcar y tienen... De crema para batir. De crema para batir. Exacto, qué bueno. Dijiste azúcar. Hoy ando mal, ¿verdad? No, no andas mal. Lo que pasa es que... Son muchos ingredientes. Varios ingredientes. Para sustituir el mascarpone, 190 gramos de queso crema. Ajá, con dos cucharadas de crema para batir. Exacto. Una crema de alto contenido de grasa. Lo mezclamos y tenemos un sustituto de queso mascarpone. De queso mascarpone. Voy a agregar exactamente tres cuartas de taza de mascarpone. Pero, mami, yo no sé si es el bombón muy chiquito. Déjame tirar. No, 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 está perfecto. Está perfecto, está perfecto. Sabes que el metal... El metal ayuda muchísimo, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Yo por eso lo hice en metal. Ve esto. Ve, miren qué bien está quedando esto. Ya está tomando el cuerpo. Ya toma cuerpo. Oye, qué bueno, qué bueno esto. Está delicioso, mamá. Está muy bueno, está novedoso. Está muy novedoso. Hasta aquí podemos hacer unas copas solitas. Sí, unas copas que... Vamos a hacerlas en individual. Ok. Con descendencia italiana. Voy a empezar, andiamo, a poner las soletas. Presto, regazo. Ándale, muñeca, apúrale que las soletas se me están pasando. Ya. Ya, así están. Ya pusiste unas. Ya se está remojando. Estos ya lo integré. Listo. Vamos a ver. Estos pedacitos que me quedaron aquí, señora, no los vaya a tirar, por favor. Por favor, mire, todos estos huequitos... ¿Me lo voy dañando? Sí, por favor. Ya con el mousse. Delicioso. Este es un mousse de cucha, es un mousse. Es un tiramisú, como siempre, es de cuchareo. De cuchareo, ve nada más, qué delicia. Mamá, eso se ve espectacular. No, no, no se ve. Está espectacular. Está espectacular. Ve nada más. Lo vamos a remojar todo. Oigan, quiero mandar un saludo porque hay una señora que las ve, una señora Lorena que ve. Por favor, saludos a todos los chicos del staff. Hola. Hola. ¿Eh? Hola. Hola, mamá. Ahora que trabajé, que son poco los días que trabajo. Ay, no. Vamos a ver. No, 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 no. ¿Saben qué? Me dijo, por favor, salúdeme a todos los del staff. Bueno, a Manny también, dice, pero... Qué bueno que me mandan a saludar. Sí, no, 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 no. Ándale bien. Claro. Me dijo, a todos, a todos. A todos. No me lo van a creer. ¿Se sabían los nombres de dos o tres o cuatro de ustedes? De Paris, por supuesto. Claro. Ah, de, 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 de... ¿Pancho? De Pancho. ¡Pancho! ¡Pancho! Paquito, a todos. No, de ti se refirió con dedos, ¿eh? Dedo. ¿Tendremos más boletas? Sí. ¿Me pasan, por fa? ¿Por qué? ¿Estoy jugando? Sí, porque, mira, como eso que se ve... Pero, mira, exactamente las que se nos deshacen, no pasa absolutamente... Nada. Esta que se remojó de más, para estas orillitas es una delicia. Porque están... Señora, si usted le quiere poner en este momento a este, esta miel de expreso, le quiere poner calúa... ¡Ay, lo redujo! Le va a quedar... Estupendo. 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 Ahora necesitamos tantitas más soletas, chicuelos, andan por ahí las más soletas. Ahí están, están abriendo la bolsa de las soletas. Se escucha que están... Y ya. Oye, oye, me encantó el tu horno. No, 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 el horno que tenemos. Pásale, pásale, Jerry. Pásale, Jerry. Jerry. Pasa con una calma. Listo, voy a remojarlas muy bien. Sí. No, no, acabo de probar el musgo en la espátula esa que acabo de poner. Señora, quedó delicioso. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, miren, aquí me hace falta una, mamá. Aquí le voy a poner que me quede este espátulo. Espérate, espérate. Mamá, me gusta que esté súper lleno. Me encanta que esté, que a todo mundo le toque soleta. Que a todo mundo le toque soleta. Trabajar contigo cuando hacíamos esto, era uno a la boca. Uno a la boca y uno para mí. Exactamente, mamá. Porque puedo soñar con hacer tiramisú toda mi vida. Me gusta. Es una delicia. Y luego cuando voy a algún lado y no me lo dan bien, me da un coraje. Bueno, no hay como estar en casa, ¿verdad? Definitivamente. Mamá, y ahora ese tiramisú se ve al refrigerador, más o menos, para que el chocolate tome consistencia y la crema regrese a su estado. Y en una hora, hora y media, va a estar listo. Listo para poderse comer. Esta espátula la tengo sucia. Por favor, no vayan a pensar que la voy a hablar. Yo la pongo a mitad. ¿Tiene este tiramisú? Ok. ¿Lo vamos a decorar de una vez? Sí, de una vez. De una vez. Oye, papá, ¿me lo puedes agarrar del bol porque tengo las manos humedas? Perdón, perdón, perdón. Gracias, gracias. Está peligroso. Lo vamos a dañar perfectamente por todos lados con este mousse de chocolate. Señora, este mousse está, señora. Vale la pena que lo haga. Espera, mamá, es que aquí quedó mucho y aquí como que me falta remojarlo muy bien para que a todo el mundo le toque mousse. No quiero dejar absolutamente... ¿A nadie? Nada. Nada. Nada para nadie. Es un pecado. Este postre es muy italiano. ¿Es un pecado? Un pecado, ¿no? Es un pecado. ¿Qué pasó? Salte, alto, 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 porque mira lo que voy a hacer. No, 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 no. Y quiero limpiarlo antes de que lo pongas y lo decores, mamá. Nada más aquí. Vémonos, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Ok. Ay, me encantó. Me encantó trabajar contigo. No, no, no. Vamos a hacer este postre delicioso. Y el mascarpone que guardamos con azúquita y con vainilla lo estamos ocupando en este momento para la presentación final de este delicioso tiramisú que hicimos el día de hoy. ¿Ya ven? ¿Cómo no miento? ¿Ya ven? Así es. Así era siempre, ¿eh? No puedo evitarlo. Está exquisito. Me encantó, me encantó. Vale la pena. Lo enriquecimos. Lo enriquecimos. Muchísimo. Porque el tiramisú original nada más lleva soletas remojadas en miel de expreso, mascarpone y ya, y ya. Lo único que lleva todo lo demás es regalado. Eso es. Ya me tengo que ir, ya me están correteando. Ya sabes cómo es Pepillo y Iván y Mónica y Cristian. Todo el mundo me empieza a corretear con los ojitos. Róbale de un minuto, róbale de un minuto. ¡Máster! Un minuto, por favor. Un minuto. Un minuto nada más. Mira nada más. Mira nada más lo que estamos haciendo. Vean esto, por favor. Y bueno, no hay como siempre un tiramisú termine con chocolate rallado en la parte de arriba. ¡Wow! Nos quedó una delicia de tiramisú. ¡Wow! Tenemos juntos un delicioso pastel de tres leches con rompope que hizo mi mamá en los viernes de postre. Está delicioso, fácil de hacer. ¡Parece! Estamos de regreso y bueno, los viernes de postre son lo que la gente más nos ha pedido. Les encanta la mancuerna que hacemos mi mamá y yo. Siempre me está regañando, siempre me está diciendo. Es la única que se atreve a decirme cosas en mi programa, en mi programa. Pero bueno, ya que no va a ser mío este programa, seguramente será muy invitada. Seguramente el tallarino, quien se quede conduciendo, seguramente la va a seguir invitada porque la verdad es una tipaza y cocina uno delicioso. Igual se puede quedar, se puede quedar hasta la muñe, se nos puede quedar en el programa y bueno, puede ser, puede ser, ¿por qué no? Y bueno, preparó un pastel de tres leches con rompope que era una delicia. Este pastel lo puede ser para el 31, ¿por qué no? Un pastel delicioso. Vamos a verlo y ahorita regresamos. Necesito que se sienten, que disfruten la receta. Que tomen un papelito y un lápiz o una pluma y apunten con calma los ingredientes. Vamos a ir diciendo con mucha calma para que los apunten, ¿ok? Es un pastel de tres leches y vamos a ponerle rompope. Casi siempre lo único que le ponen es crema o leche evaporada y endulzada, o sea, son las tres. Y en esta ocasión vamos a poner exactamente rompope. Necesitamos exactamente una y media taza de rompope, una taza de crema batida, una taza de evaporada. Empecé por esto, mami, porque necesito, es decir, las cosas a las señoras, porque ya voy a empezar a endulzar mi postre. Perfecto. Y están llamándome, están haciendo las llamadas porque el pastelito de chocolate de ese ratito, lo que le pusimos nada más alrededor fue crema batida. Fue lo único que le pusimos. Y voy a usar una taza de leche evaporada. Evaporada. Voy a mezclar todo esto y la mitad, mami, la voy a poner a reducir. A reducir a que te quede una taza y cuarta. Exactamente, más o menos. Y te voy a decir por qué, se van a concentrar los sabores y luego la voy a volver a juntar. La juntas y ya tienes una. Ya tengo una reducida y una sin reducir. ¿Estamos de acuerdo? Y te va a quedar sensacional. Yo también voy a empezar. Ahora, tengo ya aquí lista mi reducción. Vean que bien me quedó. Y tengo yo aquí ya un pastel hecho, que lo estoy picando con un palillito muchas veces. Correcto. Y mi mamá, Baño María, va a empezar a poner exactamente, pues les voy a decir, son cinco huevos con tres cuartos de taza de azúcar. Eso lo voy a empezar a batir hasta que se espese un poquito y triplique su tamaño. Ok, ma, muy bien. Exactamente. Ahí vamos a sacar. Mi mamá está batiendo los huevos, cinco huevos. Voy a empezar. Esto ya lo tengo. A remojar mi pastel. Ay, qué delicia. Sí se antoja, eh. Yo lo estoy haciendo en un molde un poquito más grande, mami. Estoy usando, yo voy a usar un molde de 23 centímetros de diámetro. Este es como de 24, de 25, donde me cupo el pastel perfecto. Y aquí es donde se va a remojar. Va a absorber toda la leche. Va a absorber toda la leche. Exactamente. Entonces, mientras estamos en el programa. Ajá, eso se va a absorber. Se va a absorber y se va a remojar. Y ya nada más lo vamos a decorar. Exactamente, con pura crema batida. De crema batida. ¿Crema chantilly o crema batida? Es crema chantilly porque le vamos a poner así. Le vamos a poner así. Lleva tres cucharadas de azúcar. Ok, podemos ver. Y ya cómo está absorbiendo. Miren qué rápido. Acaba de decir mi mamá que es un sponge cake, que es un pastel obesa o un pastel esponjado. Y esto de pastel es un pastel un poco seco. Ok, es un pastel seco, no lleva mucha azúcar, no lleva mucha grasa. Y la verdad, necesita siempre que se esté humedeciendo. Ok, vamos a ponerlo de este lado. Ok. Y ahora sí vamos con mi mamá a ver cómo va. Ok, voy a ponerle el azúcar. Azúcar ya. Y le subimos un poquito. Le subimos bebida, por favor. ¿A qué? ¿A la batidora? No, al agua. ¿Al agua? ¿Al baño María? Al baño María, por favor. Estábamos en temperatura media, le vamos a subir un poquito más. Ya lo subimos. Ahorita aquí empieza a subir. Ok, ok. Tenemos aquí harina, tenemos exactamente seis cucharadas, doce cucharadas de mantequilla fundida, ya la tenemos aquí. Exacto. Y de ahí ya tenemos tres cuartos de taza de harina. Aquí ya la tenemos. Exactamente. La vas a servir, ¿verdad? Por eso tengo un colador aquí. Por eso la voy a servir, la voy a poner en tres adiciones. En tres adiciones. Les voy a platicar del molde. El molde es un molde que se puede abrir. Estos moldes los que encontramos ya en cualquier súper, en cualquier tienda departamental. Son abatibles y son muy fáciles y muy cómodos. Pero para que no tengamos bronca a la hora de despegar la parte del fondo, nosotros enmantequillamos, luego pusimos papel encerado, volvimos enmantequillar y volvimos enharinar. ¿Ok? Yo para que no se me queme voy a quitar este papel aquí para que no se vaya a quemar. La otra manera, la otra manera es hacer un circulito, como algunas veces lo hemos hecho. Y está listo. Listo. Así soy de rápida. Listo. ¿Cómo vamos, ma? Ahí vamos. Ahí vas, ahí vas. Ahí vamos. Ay, miren qué rápido. Ahí se los voy a perfilir. Miren qué rápido está absorbiendolo. O sea, es un pastel muy seco y está absorbiendo todo el líquido que le vamos a poner. Pues son pasteles de tres leches y a la hora de partirlo, vamos a tener listo... ...nuestro pastel y va a ser muy, muy húmedo. Yo puedo jugar un poquito. Lo piqué mucho para que ustedes lo vayan viendo cómo se va haciendo. Estamos listos. Estamos listos. Este proceso de las genovesas es un poquito tardado porque, como me dijo mi mamá en la mañana cuando veníamos para acá, es un pastel con una doble cocción. Doble cocción significa que va a llevar una cocción a baño María y la otra cocción va a ser dentro del horno. Vente para acá, mami, porque está muy caliente. Y ahora sí que tienes harina. Ok. Tienes batidor de globo. Lo voy a ir agregando en tres tantos. ¿Qué es esto? Ajá. ¿Te ayudo? Uno. Yo le hago así que... A ver. Yo le voy a hacer ahí. Movimientos envolventes. Porque si se fijó nada más, aquí no tenemos... Bueno, ya van dos cosas, ¿eh? No, les quiero decir. Pero bueno, estamos aquí viendo cómo estamos agregándolo con movimientos envolventes. Es muy importante. Les voy a decir por qué. No estamos usando ningún leudante más que el leudante físico que es el aire. El aire. Y ningún leudante químico como es polvo de hornear. Entonces por eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosas con los movimientos envolventes. Ok. Porque mira, acuérdate que esta es una pasta que son los biscuits famosos. Biscuits, exactamente. El biscuit, ¿qué quiere decir biscuit? ¿Qué quiere decir biscuit? Dos cocimientos. Dos cocimientos. Es como el biscote. Biscote. El biscote, ¿te acuerdas cómo lo hacemos? Que tiene dos cocciones. Lo hacemos, lo armamos, lo partimos. Hicimos una cocción y partimos. Y luego, ya que lo partimos, nos volvemos a hornear cada uno de los... Exactamente, entonces por esto es el biscuit y el biscote. Ok. Doble cocción. ¡Qué bárbaro! Mi mamá, ¿cómo sabes mamá? Siempre las mamás saben mucho. Ahora regálame una taza. Señora, fíjese muy bien. Aquí una tacita te voy a poner. Es muy importante que lo vean, por favor. Oye, tenemos los... Vamos, espérame tantito. Denme chance. Voy a poner una taza. Una taza. De... Ok. De, de, de... De cerveza. Así. Listo. Ok. El color de encima. Vamos a agregar en este momento seis cucharadas de mantequilla fundida. Aquí. ¿Qué programa es este, Dios mío? Yo tan pres... Aquí. ¿Listo? Ah, ya tienes ayuda. Es muy importante esta parte. No la pueden agregar la mantequilla directamente al, al este, ¿cómo se llama? A la, a la mezcla. Si la agregan, está muy pesada. Y si fijaron, también agregamos la harina cernida. Les voy a decir por qué. Porque es otro leudante. Está agregando aire y eso nos ayuda y nos conviene para que esta genovesa quede muy, muy esponjosa. Perfecto. Ya tenemos aquí. Ahora sí la puedo juntar. Ahora sí ya. ¿Listo? Nos vamos. Ok. Nos vamos. Para la genovesa necesitamos cinco huevos, tres cuartos de taza de azúcar, tres cuartos de taza de harina y seis cucharadas de mantequilla fundida y fría. Y fría. Es muy importante. Yo aquí enfrente tengo la reducción. Combiné todas mis salsas, mis cremas, mis leches, perdón, una y media taza de rompopo, una taza de leche evaporada, una taza de leche condensada y una taza de crema para batir. Y la mitad la estoy reduciendo. Ya que esté reducida, las vuelvo a juntar. Me gustó mucho eso porque se concentran sabores. Es muy importante. ¿Ok? Sí, no nada más es el sabor que juntas leches. Entonces aquí sí tenemos una reducción que nos perfuma bastante bien. Este azúcar va a ser para la crema batida porque el pastel lo vamos a decorar. Sí. Con pura crema batida. Con pura crema batida. Y unas fresas. Por eso tenemos ya las fresitas ahí. Ahora miren, qué económico es, ¿eh? Y qué delicioso es esto. A mí me gusta mucho. Es una pasta económica realmente. Porque si fijaste que son seis huevos. Ajá. Miren, nada más. No necesito ningún leudante. Es puro aire lo que le acabamos de agregar. Ajá. Ya tenemos listo todo absolutamente nuestro pastel. Ya está remojado. Ya está hidratado. Si se fijan, absorbió toda la leche. Ya tenemos lista nuestra crema chantilly. Crema chantilly. Sabemos que es crema batida con azúcar. Crema batida es nada más la pura crema batida. Y tenemos fresas para la decoración. Así que usted no se puede ir. Porque este programa está buenísimo. Y después de este corte comercial. Regresando tengo a Roberto Aguilar. De Saras Fuentes de Chocolate. Que nos va a enseñar a preparar unas manzanas cubiertas con caramelo. Para que usted y yo hagamos negocio y cocinemos juntos. Vamos a un corte comercial. Amigos de Santa Anita. Nos van a obsequiar unas sorpresas. No se puede ir porque el programa está buenísimo. Usted se puede comunicar ahorita. Le van a contestar y se la va a llevar. Inocente Palomita, que te dejaste engañar. Me encantan estos días. Me encanta que el periódico pueda venir con esas secciones tan divertidas. Y podernos decir que es Los Santos Inocentes. Pues claro que no. Por supuesto que tenemos la gran oportunidad de seguir con ustedes. Yo sigo con ustedes cuando hicieron este maravilloso programa. Gracias a ustedes. Seguimos aquí, la verdad. Gracias a ustedes que nos apoyan. Que nos mandan sus lindos comentarios. Que hablan muy bien de nosotros. Con sus amigas, con sus amistades. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a Dios que tenemos este programa, Santanita, que son nuestros grandes amigos. Continúa consintiendo al público de Cocinemos Juntos y tenemos para ellos dos grandes vajillas. Que están hermosas, están preciosas. La verdad, vale la pena. La primera será para quienes nos llamen en este momento al 51 98 30 92. Y la segunda será para quienes nos ven en la repetición de la una y media de la madrugada. Aquí tendrán que enviarnos un mail a cocinemosjuntos.com. Y en ambos casos deberán decirnos la marca de la vajilla. Así que, usted no se lo puede perder. Llame ya, como dice mi querida amiga. ¿Según se llama la que llame ya? La vigorra. La vigorra, la vigorra, por supuesto. Y bueno, le quiero decir que el 31 estamos en vivo. El 31 de diciembre estamos en vivo. Y vamos a preparar una deliciosa pierna o un lomo. Vamos a hacer unos mejillones. Vamos a hacer un caldo de camarón para esa gente de la cruda. Pero el 31 es esto. Así que no se lo puede perder la semana que entra porque está buenísimo. Nos vemos el lunes. El lunes ya es 31, ¿no? Sí. El lunes 31. Cuídese mucho. Disfrute de este último fin de semana del año. Por favor, no tome. El alcoholímetro está a todo lo que da. Sí está incrementándose el número de gente que han agarrado. Entonces, por favor, no seamos unos de ellos. Por favor, se los encargo muchísimo. No quiero visitar al torito, por favor. No quiero llevarle pants ni almohadas a nadie. Ya me cansé de hacerlo. ¿Se acuerdan de mi staff? Todos están el día de hoy ahí. No tengo ninguno de mi staff. Entonces, imagínense nada más. En el torito hay que ir a visitarnos. Cuídense mucho. Usted y yo tenemos una cita el lunes. ¿Qué tal el lunes? Que cocinemos juntos. Cuídense mucho. ¡Yay!